Bien, ya estamos en este último bloque, por supuesto les prometimos ilusionismo y magia, ya lo vamos a presentar a nuestro personaje de hoy, pero antes tenemos un consejo de digitalesport.com.ar, el primer shopping online, con todo lo que tiene que ver la actividad física, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, las mejores marcas, los mejores modelos exclusivos de las mejores marcas, están con un solo clic en tu casa, envíos a todo el país, digitalesport.com.ar, tu mejor elección, el primer shopping online. Y ahora sí, dijimos magia, ilusionismo, entretenimiento, vacaciones de invierno, entretenimiento para grandes y chicos, el mago Norberto Barri, el mago Barri. Muchísimas gracias, Gerardo, un gustazo grande estar contigo aquí en Plan A, muy buenas noches. Bien. Y sí, como dijiste, vacaciones de invierno, mucha diversión. Qué mejor que entretenerse, ¿no? Entretenerse, que los chicos puedan ir a ver obras de teatro, ver espectáculos infantiles, hay de todos los gustos. Y también algunos trucos de magia. Y algunas magias, ¿por qué no? ¿Cuántos años hace que estás en esto? Casi 40. Casi 40. Muchos. 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 ¿Has hecho algunos cambios en los últimos años? Esto, digamos, que propone manifestar cosas diferentes permanentemente, porque la globalización de la tecnología hace que nosotros tengamos que hacerlo para que no se vea opacada la actividad. Entonces sí, agregamos las magias donde flota una persona, que eso se hacía antiguamente con una asistente propia. Ahora, vamos a un cumpleaños de 15 y lo hacemos con la quinceanera, por ejemplo. Ah, bueno. Bien, incitú en el lugar. Perfecto. Bien, la política no se puede manejar con la magia, ¿no? Ojalá, pero no. Cambia del país un poco. No, no, no. Vamos, ¿te parece un truco? No perdemos mucho tiempo. Pero sí se podría hacer alguna magia con dinero. Bien. Que tanto nos interesa. Exacto. En esta época electoral les voy a enseñar cómo multiplicar dinero, Gerardo. Atención. No se puede hacer con dólares. Esto es importante. Es porque tenemos los magos del cepo al dólar. En contra de la inflación. Pero agarrás algunos cuantos billetes de 100 pesos. No importa cuántos. Importa que sean de 100, que son casi los más chicos. Bien. Y para multiplicarlos es sumamente simple. Yo lo voy a doblar por la mitad. Presta atención. Yo lo estoy viendo. Hago un pase mágico y cuando saco la mano, cambió. Y ahora son de mil. Gerardo, créeme, tengo mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil y seis mil. Esto, como para empezar, está espectacularmente bien. Realmente me interesa aprenderlo. Bueno, para ir. Muchísimas gracias. Para ir andando. Bien. El tipo de entretenimiento como este realmente, la verdad que es muy rápido. ¿Qué ilusión le causa a los chicos principalmente? Cuanto más cerca estás de la trampa, más lejos estás del secreto. Ah. ¿Sí? Probablemente si lo ves de más lejos, capaz que veas alguna... Entrás en la duda. Pero de cerca no. No hay forma. Y esto a los chicos los atrapa mucho. Porque la magia es una... Es como transformar algo, como desafiar las leyes. Claro. ¿Sí? La magia. ¿Cómo multiplicás la plata? ¿Cómo desaparece un conejo? ¿Cómo aparece una paloma? El público infantil le encanta. El público infantil. Pero los grandes también. Los grandes disfrutan muchísimo más. Y están muy metidos con esto, ¿no? Con las fiestas también de... Sí. Nosotros viajamos permanentemente. Mañana. Tenemos al mediodía, bastante lejos, una fiesta grande. Cumpleaños de 15. Y el grande disfruta de otra forma, a diferencia del chico. El chico, digamos que es más honesto. Más puro. Sí, más puro. La risa es franca, espontánea. El adulto lo disfruta de otra forma. Y nosotros trabajamos para ambos, pero nos dedicamos más al público adulto. Bien. Que es lo que nos lleva por todo el país. Yo no quiero perder tiempo porque si no me va a terminar el programa, quiero... A ver, otro truco más. Porque este no lo pude ver. A ver, una magia. Me voy a dejar de acá. Con los naipes, Gerardo. Con los naipes. Que hay muchos y muy variados. Vos tenés que elegirte cuatro cualquiera de ellos. Yo lo lejo. Sí, yo los puedo ver. ¿Los podés ver? Sí. Que sean para vos, cuatro cualquiera. Hay dos damas, una negra, una roja. Un ocho. Y me gustaría un... A ver, un siete no hay por ahí. No importa. A ver, debería... Ahí hay un siete, hay un siete. Ahí está. Ahí está. Y yo me separo dos negras y dos rojas para mí. Bien. Hay una roja acá y... La muestro, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro. Y otro roja acá. Dos, cuatro. Yo estas las guardo porque no van a jugar. Bien. También muestro a nuestra cámara y a nuestro público de Plan A las cuatro cartas mías. Quiero que hagas una mezclita boca abajo y Gerardo, préstame mucha atención. Vas a cambiar conmigo una. Sí. Saca una mía. Acá. Sí. Y yo saco una tuya. Dale. Esta. Muy bien. Y cambiamos una. Y ahora, nueva mezcla. Ah, nueva mezcla. Nueva mezcla. No la puedo ver. Quiero que estés atento ahora, ¿eh? Sí, no. Yo estoy muy atento, pero te voy a perder el detalle. Porque juntar las cuatro cartas para romperlas exactamente al medio o lo más parecido de la mitad con el dorso hacia nuestra cámara y a nuestros televidentes allí. Sí, sí, sí. ¿Yo también lo hago? Sí, sí. Rompelas. Sí, sí, sí. Está bien. Ahí está. Perfecto. Ahora, con las cartas, con el dorso hacia arriba, vas a encimar, escuchá. A ver. Sí, sí. Tu equipo favorito, no me digas cuál, ganó el último partido, pone la derecha sobre la izquierda. Y si no lo ganó, pone la izquierda sobre la derecha. Bien, sí. Perfecto. Bien. El mío también. Lo ganó. Bien. Ahí está. Ahora, la carta que quedó arriba, ¿la vas a separar? La separo. Y la vas a dejar aquí, visible, en todo momento hasta el final. Ahí. Ahí quedó. Nos queda todo el paquetito de cartas. Escuchame, Gerardo. La de arriba de todo la pasamos abajo. La de arriba de todo, abajo. Bien. Ahora, la que sigue siempre de arriba, la tiramos, no juega más. No juega más. Sí, vamos a ensuciar plan A, eh. No importa. Después limpio. Pasamos una de arriba para abajo. Bien. Y otra más de arriba para abajo. Y otra más. Dos. Perfecto. La que sigue de arriba, la tiramos, no juega más. Otra más, no juega más. Listo. Ahora, hacemos un abanico, sin cambiar el orden de ninguna carta. Ajá. De las tres del medio, de las tres del medio, la que pertenezca a tu equipo favorito. Las tres del medio. Sí. Las separás y la tirás, no juega más. La que pertenezca a tu equipo favorito. Cualquiera, de las tres. Esta. Esa. Ahí va. Y de las dos que quedan, la que pertenezca a tu jugador favorito, la separás y la tirás, no juega más. Bien. Ahora cerramos del abanico y ya llegamos al final. No me están quedando cartas. Gerardo, Gerardo, de arriba para abajo me quiere. Me quiere. No me quiere. No me quiere. No me quiere. Chao. De arriba para abajo me quiere. Sí. La que sigue de arriba, no me quiere. No me quiere. Quedó solamente una carta cada uno. Una carta. No, no, no. Guardarla como souvenir. Esto amuleto de la suerte de aquí en más. Increíble. Increíble. Le esparamos de la carta que sigo acá y, a ver, la verdad que no lo entiendo. Guardala. Te va a traer suerte. La guardo por la suerte. Es así. Qué increíble. Qué así. Bueno. Nos queda un truquito más realmente. Nos queda. Realmente es muy interesante esto. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Vean. Algo distinto. El dominó todo el mundo lo conoce. Sí. Y sé jugar muy bien al dominó. ¿En serio? Oime. El doble cinco y el doble uno. Bien. ¿Se pueden ver? Claramente. ¿Sí? Doble cinco y doble uno. El doble cinco encima, el doble uno debajo, las dos en mi mano. Gerardo, el doble 5 lo saco y lo guardo en mi bolsillo, vean. Yo estoy muy atento. Al bolsillo. Pregunto, tenía doble 5, doble 1. El doble 5 lo guardé en el bolsillo. ¿Qué me quedó en la mano? El doble 1. Tengo dos fichas. No, ¿de dónde salió la otra ficha? El doble 1 encima, el doble 5 debajo, las dos en mi mano. El doble 1 que está arriba, claramente, lo guardo en mi bolsillo. Donde estaba el doble 5. Exacto. Y ahora, ¿qué me quedó en la mano? El doble 5. No, tengo dos fichas, doble 1 y doble 5. El doble 5 encima, el doble 1 debajo, las dos en mi mano. El doble 5 lo saco y lo guardo en mi bolsillo. Sí. Para terminar, ¿qué me quedó en la mano? El doble 1. No, tengo doble 5 y doble 1. Miren, miren. Este que dominó. El doble 1 lo dejo en la mano. Y el doble 5 vos mismo lo vas a guardar en mi bolsillo. Pero, espera, ¿qué tengo en la mano? El doble 1. El doble 1. Clarísimo, cierro la mano. El doble 1 al bolsillo. El doble 5 al bolsillo. Sí, el doble 5 al bolsillo. Bien, lo dejo ahí. ¿Por qué me quedo en la mano? El doble 1. No, doble 1 y doble 5 porque tengo dos. Para terminar, para terminar, ¿cuál de las dos te gusta menos, el 1 o el 5? El 1. El 1. El 1 lo saco. Sí, sí. El 1 lo saco, el 5 lo dejo en la mano. El 1, Gerardo, lo guardo en el bolsillo. Y para terminar, ¿qué me quedo en la mano? El doble 5. Ni un carac... No, no se puede creer. Nada, 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 nada. Un aplauso, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Increíble. Es esto, el disfrute del otro. Disfrutar el efecto. Si le gustó, si le pareció que se multiplicó la plata, eso es maravilloso. Es increíble. Bien. Mago Barri, ¿dónde te ubican? Bueno, el Instagram es arroba Norberto Barri. Todo junto, barri con i latina, con el puntito. Perfecto. Ahí me pueden ubicar, el Facebook también, Norberto Barri. Allí estamos nosotros, nos pueden ubicar tranquilamente. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto enorme, grande, grande, grande. Un gusto enorme, ¿eh? Gracias, Armago Barri. Bueno, y aquí estamos, ya convocándolos para el próximo sábado, 20.30 como siempre, en la pantalla de Telefe. Esto ha sido Plan A. Gracias a ustedes. Tengan una muy buena semana. ¡Gracias!